¿Qué onda banda? ¿Cómo están? Espero que se encuentren muy, pero muy, muy bien Sean todos bienvenidos a este nuevo videito, carnales Como pueden ver ya estamos de regreso nuevamente acá por León, mi bonito León, Guanajuato Donde la vida no vale nada, o al menos así dice la canción También como lo pueden ver el día de hoy, pues sí me peiné, carnales Aunque más bien parece que me la envió por ahí un burro Pero bueno, el intento se le hace, también ya se me está quitando la voz ronca Porque en el video anterior, al final de ese video tenía la voz prácticamente ronca No podía ni hablar, pero ya, ya estamos mejorando También por ahí hace un par de días subí a mi cuenta de Instagram Una pequeña historia donde les enseñaba pues un paquete Y les preguntaba que si adivinaban el contenido de dicho paquete Pues iba a subir su comentario de la persona ganadora Y pues aquí está, estará apareciendo justo de este lado El buen Alonso Sánchez Cadena, es el ganador, la persona que le atinó Así que estos son los LEDs que venían en el interior de ese paquete Son los LEDs que le vamos a instalar el día de hoy a mi polo Los faros de niebla Este kit de luces LED los adquirí por medio de la tienda en línea de mi refacción De hecho tienen poquito que los acaban de empezar a vender Y pues la verdad tienen un precio bastante, bastante accesible Por eso es que decidí pues comprarlos Así que vamos a ver qué tal es que funciona Si ustedes quieren adquirir pues este producto Aquí en la descripción de este video estará apareciendo el link directo Para que vayan y pues lo compren Así que vamos a instalarlos de una vez Este es el kit de luces LED que trae actualmente mi auto Como pueden ver la verdad es que la luz Da una luz bastante, bastante buena Ahí se alcanza a ver el corte Y también en la parte de la pared Toda esa zona Obviamente ahorita no se ve muy bien Porque pues es de día y está a pleno sol Solamente que el tono de la luz ya es un poquito como azul Y eso que es de 6000K Según esto decía la caja en aquel entonces Esos LED me costaron aproximadamente 1500 Pero como pueden ver El de este lado ya no prende carnales No prende absolutamente nada Ni parpadea Pero obviamente ya dio lo que tenía que dar Por eso es que pues el LED ya no prende Solamente queda encendido el ventilador De hecho si me acerco se va a alcanzar a escuchar Ahí está Espero que se haya escuchado perfectamente Así que ahora vamos a comenzar Con el desmontaje de estas piezas Para poder instalarlos De hecho este video ya no lo voy a hacer paso por paso Porque ya tengo en mi canal un video respecto a este tema Así que vámonos a darle de una vez ¡Gracias! 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 Listo Bueno pues ya tenemos por acá el kit de LED Que acabamos de retirar el kit usado Como pueden ver la medida que lleva mi auto es H8 Aquí se puede apreciar entre el paréntesis O H11 La verdad es que creo que es la misma medida H11 y H8 De hecho los que acabo de comprar son H11 también viene marcado la caja Pero mi faro lo que lleva es H8 De hecho este es el foco que está dañado Voy a conectarlo para hacer la prueba Del por qué es que está hundido Ahí está Ahí se alcanza a apreciar bastante bien el ruido del ventilador Es un ruido bastante bastante fuerte Y los LED prácticamente pues ya no prenden ninguno Ah bueno de este lado alcanza a prender un pequeño cuadrito Un cuadrito de LED Aquí está Pero como les comento pues ya los LED ya dieron lo que tenían que dar Solamente quedó el ventiladorcito prendido El armazón o la carcasa pues es de material de aluminio Trae el ventilador ahí interno Y trae también un regulador de voltaje Que es este pequeño cuadrito que viene aparte Por eso es que viene bastante bastante largo el cable Y este pequeño regulador yo lo tenía pegado con cinta doble cara al faro Los LED que acabo de comprar ya no lo traen Ya no traen el regulador ya lo traen integrado Vamos a desconectarlo porque ya el ruido es bastante Bastante molesto Y ahora les voy a mostrar los nuevos LED Para hacer la comparación de tamaño y todo ese tipo de cosas Aquí están los nuevos Voy a sacarlos de la cajita Voy a poner la cajita por acá Instructivo que no vamos a leer obviamente Y aquí tenemos los nuevos LED Como pueden ver el tamaño es prácticamente lo mismo En cuanto al largo y al ancho también prácticamente lo mismo Bueno este viene un poquito menos gordo de esta parte Pero los dos traen su ventiladorcito por la parte interna Solamente que este como les comento Este ya no trae el regulador Lo trae ya en la parte interna también Este es el regulador Y el cable como pueden ver es más corto Aquí viene la medida H11 Que es prácticamente igual que H8 Ahí podemos ver la diferencia de LED Se aprecia bastante bastante bien Este tiene como una pequeña esferita Ahí se alcanza a ver Y este no Este ya viene plano Trae LED por los dos lados Trae el empaque y todo eso El número de patitas pues es exactamente el mismo Este también viene en material de aluminio Y tiene si no me equivoco 3800 lúmenes por foco obviamente También tiene 30.000 horas de vida Y el tono de la luz que emite pues es de 6000K Que es tono super blanco Así que vamos a instalarlos de una vez Para ver el resultado final Antes de pasar a instalar los nuevos LEDs Voy a instalar uno de cada uno Voy a instalar de este lado el LED nuevo Y de este lado el LED usado Para ver si hay alguna diferencia En cuanto a los tonos Ya que los dos son de 6000K Pero de todos modos quiero sacarme de esa duda Así que los voy a instalar solamente tronando los dedos Ahí está ya instalamos los nuevos LEDs Y ahora los voy a prender nuevamente tronando los dedos La verdad es que no hay mucha diferencia En cuanto a los tonos Ahí lo pueden observar Este es el LED nuevo Y este es el LED usado Bueno la verdad es que ahorita hay un chingo de sol Por eso es que no se aprecia ni madres Pero si se alcanza a ver Hay un tono bastante bastante blanco Vamos a acercar la cámara Ahí está Este es el LED nuevo Y este es el LED usado Para mí la verdad es que no hay mucha diferencia En cuanto a los tonos Son prácticamente los mismos Ya que pues los dos son de 6000K Así que bueno Vamos a reemplazar ya de una vez este LED también Porque este ya no tarda obviamente en fallar No los puedo dejar así Esto solamente lo hice para hacer una prueba Para ver si había alguna diferencia No la hay en cuanto al tono Así que bueno vamos a comenzar ahora sí A instalar como se debe los nuevos LEDs Here we go Here we go Ya he terminado de instalar completamente los LEDs, la verdad es que es un proceso bastante, bastante rápido, no tiene nada de complicado, solamente que ahora toca esperar a que caiga pues la noche, que se quite este hermoso sol y poder apreciar la luz que emiten estos LEDs para ver si realmente iluminan perfectamente bien, ya que como les comento la diferencia en precios es bastante, bastante grande, los anteriores son bastante caros a comparación de estos, pero la luz se ve que si es muy parecida, muy similar. A member of the Information Society, that's a difficult question because I didn't know we were in the Information Society. ¡Suscríbete al canal! Están bastante, bastante funcionales como ya lo pudieron ver en las pruebas, manténganse atentos al canal ya que más adelante le voy a instalar otro tipo de LEDs, la verdad bastante, bastante perrones, aquí en las esquinitas estarán apareciendo mis redes sociales para que vayan y me sigan, mi cuenta de Instagram y mi página de Facebook para que sean los primeritos en enterarse de los próximos videos. Muy importante, no olviden suscribirse a este bonito canal, es completamente gratis y si ustedes ya lo hicieron, no olviden darle click a la campanita de notificaciones para que les llegue una alerta cada que yo suba un video nuevo. Muchas gracias por quedarse hasta el final del video, cuídense mucho, les mando un fuerte abrazo como siempre y un agarrón de nalga y nos vemos en el próximo video. ¡Bye! Gracias por ver el video.